Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, viernes 3 de mayo. El Reforma, ofreció licitar, pero asigna. El Universal, es posible la meta de 4% de AMLO, Gurría. Milenio, amenaza a AMLO con exhibir a jueces que liberan a criminales. La Jornada, sondeo a la IP, solo 5% considera que es hora de invertir. El Excelsior, reorientará gastos gracias a ahorros. El Heraldo de México, México ofrece mediar en Venezuela. El Sol de México, Pemex es un riesgo para México, OCDE. El Esto, bicampeón. El Salvador de México, Pemex es un riesgo para México. El Salvador de México, Pemex es un riesgo para México, Pemex es un riesgo para México. Gracias.